El 1 de agosto de 1936, el canciller del Reich, Adolf Hitler, inauguró en Berlín, ante unos 100.000 espectadores, la décimo primera Olimpíada. Más de 4.000 atletas procedentes de 49 países participaron en el desfile inaugural. El régimen nazi aprovechó los Juegos Olímpicos para hacer propaganda de la nueva Alemania. Instalaciones deportivas gigantescas, una organización perfecta y otras parafernalias, intentaron convencer que la Alemania nazi era tan fuerte como abierta al mundo. El deportista de mayor éxito en aquellos Juegos fue el norteamericano Jesse Owen. Ganó cuatro medallas de oro, en 100 y 200 metros, en salto de longitud y en relevo 4 por 100. Con un tiempo récord de 10 segundos y tres décimas en los 100 metros, fue considerado durante años el hombre más rápido del mundo. La lanzadora de jabalina alemana Tilly Fleischer estableció un nuevo récord mundial de 45 metros 35 centímetros. El estadounidense Earl Meadows venció ampliamente en salto de garrocha. Elevó el listón a 4 metros 35 centímetros. El estadounidense Earl Meadows venció un nuevo récord mundial de 45 centímetros. El estadounidense Earl Meadows venció un nuevo récord mundial de 45 centímetros. El estadounidense Earl Meadows venció un nuevo récord mundial de 45 centímetros. El estadounidense Earl Meadows venció un nuevo récord mundial de 45 centímetros. Gracias por ver el video